En este video vamos a ver cómo crear, archivar y borrar clases dentro de Google Classroom. Cuando llegues aquí la primera vez, simplemente sigues las instrucciones, crea tu primera clase, haciendo clic en single más aquí. Luego vamos a poner crear una clase. Aquí ponemos nombre y luego el grupo. Y luego crear. Como puedes ver, la clase luego se abre y da algunas opciones que vamos a ver en otros videos, como novedades, alumnos, acerca de poder cambiar el trasfondo, próximas tareas, novedades, código de clase y otras cosas. Luego, si regresamos aquí a las tres barras aquí arriba, nos da la posibilidad de regresar la página de inicio. Como puedes ver, aquí sale la clase. Si queremos hacer otra clase, otra vez regresamos aquí al signo de más y otra vez crear una clase. Siguiendo las mismas instrucciones, poniendo el título y el grupo y luego crear. Otra vez me sale esto y podemos regresar aquí a la página de inicio. Y aquí tenemos las dos clases con sus correspondientes carpetas aquí en Google Drive. Ahora bien, si quiero archivar estos porque ya terminé de usarles, simplemente con los tres puntos aquí, hacemos clic y archivar. Aquí también lo mismo. Y aquí también podemos cambiar el nombre, como puedes ver. Pero aquí vamos a simplemente archivar. Aquí otra vez no tenemos nada, pero cuando regresamos aquí a las tres barras, vamos a ver que aquí tenemos clases archivadas. En las clases archivadas, para poder borrarlas por completo, eliminarlas, simplemente aquí podemos aquí hacer clic sobre eliminar. También podemos restaurarlas si queremos. Pero aquí vamos a eliminar. Y lo mismo aquí, si ya hemos terminado, podemos hacer clic en eliminar o simplemente regresar esto otra vez a, como era su estado normal, bajo restaurar. Entonces, las dos opciones están aquí presentes, como puedes ver. En este caso, vamos a poner eliminar. Y así, regresando a la página de inicio, ya no tenemos nada. Y esto es como podemos crear, archivar, también restaurar y eliminar las clases en Google Classroom. ¡Gracias!